El enigma de Tartessos A los que le busquen Tartessos, posiblemente el primer gran reino Que hubo en nuestra península La historia de Tartessos es una historia difusa Es una historia difícil de contar Todavía muy pocos datos Están aflorando ahora Estos días, estos años Seguimos descubriendo, seguimos buscando Pero ¿qué fue Tartessos? ¿Quiénes fueron los Tartessios? ¿En qué se basó la cultura Tartessica? Esta noche intentaremos contar algo Lo poco que sabemos Bienvenidos Por tanto En ese sentido, debemos pensar En una cultura que nació hace ya casi 8000 años Pero eso no lo dijo Estrabón Otros afirmaron Diferentes cuestiones Otras cuestiones Sobre los Tartessios Poco se sabe Y mucho se lucubra Los Tartessios Bien pudieran haber llegado Desde el norte de África Pero otros afirman Que fueron Los griegos Los griegos expulsados de su territorio Por aquellos pueblos del mar Aquellos pueblos invasores y piratas Los griegos Ante el empuje de los piratas del mar De los hombres del mar Buscaron nuevas aventuras Curtieron el Mediterráneo Buscando territorios que habitar Territorios que conquistar Y así aquellos griegos expulsados De sus países Se afincaron En el sur de la península Y al parecer Fueron los primeros Tartessios Bueno, más tarde Adolf Schulten Del que comentaremos cosas Dijo que los Tartessios Eran una conjunción de pueblos Etruscos Y cretenses Y por qué Y por qué no pensar Que los Tartessios Eran directamente Aborígenes Que eran Habitantes autóctonos Del territorio En fin En la historia de Tartessios Todo cabe Si que es cierto Que Sos El sufijo Sos Proviene del Asia Menor Por tanto No hay que No hay que desestimar La posibilidad griega Ya veremos Que Argantonio El semilegendario Rey de los Tartessios Quería mucho A los griegos Y mantenía relaciones Comerciales con ellos Pero fijemos La fundación de Tartessios En el año 1200 1200 a.C. Hace 32 siglos Demasiados siglos Todos ellos cubiertos Por el polvo de la historia Hay quien habla Que ya en la Biblia Se hablaba de Tartessios Decían Que el gran Rey Salomón No pasaba hambre No pasaba cuidado Porque mantenía Una flota permanente Una flota de Tarsis Y algunos aseguran Que esa flota Es la que traía Desde Tartessios Los mejores manjares Oro Plata Marfil Monos Pero los arqueólogos Desestiman la posibilidad De que el Rey Salomón Tuviera contacto Con Tartessios Más bien piensan Que Tarsis Es simplemente Una forma de buque Una forma de barco Un modelo de barco Sobre todo Por los materiales Que traían Por tanto Aquella flota de Tarsis Vamos a dejarla A un lado Vamos a pensar En otras cosas En ese año 1200 a.C. España era Muy rica Y floreciente Había muy pocas minas En el mundo conocido Estaban las minas De plata de Cerdeña O el oro Que se extraía Del Atlas Pero poca cosa más No se habían descubierto Todavía grandes minas En cambio En la península ibérica Había así Había estaño Había cobre Había plata Había oro Una suerte de minerales Una suerte de metales preciosos Que iban a procurar Exquisitas abundancias Aquellos que Que se dedicaran A su extracción Y los habitantes De la Baja Andalucía Empezaron a conocer El manejo de los metales Y empezaron a conocer Acerca de la extracción De los minerales Y no lo hicieron mal Porque pronto Su fama Inundó todo el Mediterráneo Vuelve a comentar Que entonces Era lo que se conocía Y algunos Quisieron establecer Relaciones comerciales Con ellos Y por supuesto Si hablamos del año 1200 a.C. Estamos hablando ya Del comercio incipiente Del comercio incipiente Que procuraban griegos Y fenicios Nos estamos acercando A la época Del gran comercio En el Mediterráneo Las naves griegas Surcaban ese mar Buscando el intercambio Y los fenicios también En el año 1100 a.C. Los fenicios Fundan Cádiz Y dicen que Con el único Pretexto De establecer Relaciones comerciales Con los tartesios Porque los fenicios Llevaban todo el metal Hacia Egipto Y hacia otros puntos Y a cambio De ese metal Llevaban exquisitas Telas Mercadería Que los tartesios Agradecían muchísimo Por tanto Aquella cultura Occidental Se empezó A orientalizar De los tartesios Yo os digo que Sabemos muy poco Lo que nos ha ido Dando la arqueología En este último Pasado siglo XX Pero sí que podemos decir Que no es una cultura Que dejara grandes Muestras arquitectónicas Dicen de los tartesios Que habitaban En humildes chozas Pero que esas humildes Chozas O cabañas Se encontraban Llenas de oro Metales preciosos Piedras preciosas Que eran muy cuidadosos Con las colecciones Que tenían Que les gustaba muchísimo Lucir Esas joyas Y esas telas Que venían desde Oriente Todos querían saber Donde estaba Tartesos Porque Tartesos ¿Qué era? ¿Era una cultura? ¿Era una civilización? ¿Era un reino? ¿Era un país? ¿Era una ciudad? La ciudad No se ha encontrado Todos Todos han barajado Diferentes hipótesis Sobre donde estaba Asentada Tartesos Todos quieren Saber donde estaba La ciudad Tartesos Pero es que No se ha encontrado Por tanto Las últimas tendencias Las últimas opiniones Van en el sentido De hablar De una cultura De una civilización Que posiblemente Tendría más de 500 asentamientos Pero sin una Capital Grande Bella Hermosa Como la describieron Los griegos A no ser que la arqueología Nos diga lo contrario En los años futuros Y yo os digo Que los griegos Estaban muy empeñados En este En esta parte del mundo Hecateo de Mileto Ya habló de Tartesos En el siglo VI Antes de Cristo Éforo También nos habló De un país El padre de la historia El gran Herodoto Nos habló De un centro comercial Un centro para el mercadeo Y Platón Por supuesto En sus celebérrimos Diálogos En el Critias De Platón Se habla de una ciudad Más allá de las columnas De Hércules Una ciudad Con un gran templo Y en la plaza pública Un manantial Con dos caños De uno sale El agua caliente Y del otro El agua fría Y las moradas De aquellos habitantes Tienen en sus techos Oro Como jamás había visto Dicen que fue el fundamento Para que Adolf Sulten Asociara La historia De Tartesos A la de La Atlántida Son historias Bellísimas También tiene su mitología Tartesos Y si tiene su mitología Nos debemos fijar En sus legendarios reyes Geriom Sería el primero El rey tricéfalo El rey irreductible El valiente rey Que tenía dos bueyes rojos Dos bueyes sagrados Pues el gran guerrero Hércules Después de Hacer algunos trabajos Ya sabéis Los doce famosos talojos de Hércules Tuvo que hacer otro Y es Nada más y nada menos Que arrebatar A Geriom Esos dos bueyes rojos El toro mediterráneo Asociado ya A nuestra historia Y Hércules Pasó sus columnas Y Hércules se enfrentó Al rey tricéfalo Y le arrebató Esos toros Este es el primer vestigio Mitológico Sobre Tartesos Pero Geriom Tenía una hija Eritella Y Eritella Daba nombre A una de las tres islas De Cádiz Y Eritella Tuvo hijos Y de esos hijos Llegó una descendencia Llegó un linaje Y aquí aparecen Otros dos De los reyes legendarios De Tartesos Gargaris Aquel Que enseñó el comercio A los Tartesios Pasándolo todo En el comercio De la miel Gargaris Tuvo un hijo Un hijo bastardo Al que no reconoció Al que ordenó matar Ese hijo Se llamaba Abis Pero Abis No murió Abis tuvo suerte Y vivió entre las bestias Y fue amamantado Por una cierva Y cuando Se hizo hombre Volvió Para ser reconocido Por aquel padre Que había intentado Matarle Gargaris Le abrazó Y permitió Que reinara Y Abis Enseñó a los Tartesios El manejo De la agricultura Y sobre todo Les entregó Leyes Leyes Para ser gobernados Los reyes Legendarios De Tartesios Si buscamos La capital Yo os digo Que la capital No ha aparecido No hay vestigios Hay diferentes sitios Donde buscar Unas hipótesis Nos hablarían De Murcia Cerca de Mazarrón Ahí tendríamos Una de las posibles Ubicaciones Pero según Nos cuenta la historia Según nos cuentan Las crónicas Tartesios Se situaba En la desembocadura De un gran río Más allá De las columnas De Hércules Solo tenemos Dos o tres posibilidades El Guadalete El Guadalquivir Y el río Tinto Casi todos Afirman Que Tartesios Si existió Debió estar En la desembocadura Del Guadalquivir En el coto De Doñana Entre Huelva Y Cádiz Pero hay quien dice Que gracias Al trasiego De minerales No hay que descartar Huelva No hay que descartar El río Tinto A lo mejor Allí estuvo La gran Tartesos Los Tartesios Adoraban al sol Los Tartesios Adoraban a la luna Y adoraban A una suerte De seres Semidiabólicos A los que también Mostraban gran respeto Gran admiración Gran devoción Mantenían algunos templos Pero sobre todo Los Tartesios Mantenían sus pequeños talleres Habían aprendido A trabajar los metales Y con ellos Y con ellos comerciaban Con ellos negociaban El bronce Era muy buscado Por entonces Cuentan incluso Que los Tartesios Llegaron A establecer Pactos comerciales Con Galicia Y con las islas De la Gran Bretaña Con Gran Bretaña Desde allí Traían estaño Para fundirlo Y para convertirlo En bronce Se han encontrado Betas de mineral En la zona De la Baja Andalucía Que ya estaban agotadas En el siglo VI Antes de Cristo Todos buscaban Todos buscaban el metal De Andalucía Todos buscaban El metal De Tartesios Ya os digo Que había muy pocas minas En aquellos entonces Si hablamos De Tartesios Hay que hablar De su gran Semilegendario rey El rey Argantonio Argantonio Dicen los griegos Que llegó a vivir 120 años Y de los 120 años 80 Reinando Algunos afirman Que es Demasiado presuntuoso Decir eso Sobre todo En aquellos tiempos Dicen que reinó Desde el 630 Antes de Cristo Hasta el 550 80 años Otros dicen Que fue un linaje El linaje De los Argantonios Que fueron dos o tres reyes Pero bueno Ya que estamos En plan legendario ¿Por qué no decir Que hubo un rey De 120 años Y que reinó 80 Porque era Dicen muy honesto Era noble Era leal Y además Muy amigo De los griegos Muy amigo De los focenses En una tormenta Una nave focense Llegó a las costas De Tartesos Y el rey Argantonio Los acogió De buen grado Estableció 40 años Relaciones comerciales Con los focenses 40 años Incluso En un momento En el que los focenses Se vieron acosados Por los persas Argantonio Les ofreció ayuda Y les dio dinero Para que crearan Para que construyeran Para que reforzaran Una muralla Cerca de su ciudad Incluso les ofreció La posibilidad De vivir en su tierra Y aquí dicen Que empezó La desgracia De Tartesos Esa simpatía Por los griegos Provocó Las iras De los fenicios Los que querían Utilizar exclusivamente El negocio Del metal En Tartesos Mercelando De los griegos Cuentan que los fenicios Empezaron a hostigar A los tartesios La historia De Tartesos Se difumina Hacia más o menos El 500 a.C. Adolf Sultan Dice Que Tartesos Fue erradicada De la historia Por la mano De los militares Que fue asolada Por una terrible guerra Y que por eso La ciudad Desapareció De aquella forma No sabemos Si fueron los fenicios O los cartagineses Los cartagineses Ya sabéis Que fueron los herederos De los fenicios Nunca lo sabremos A no ser Que los arqueólogos Nos digan algo En este siglo Pero Adolf Sultan Quiso encontrar Tartesos Adolf Sultan Un arqueólogo Alemán Enamorado De los pueblos Iberos De los pueblos Que habitaron En esta parte del mundo Adolf Sultan Nació en 1870 Y vivió 90 años Hasta 1960 Pero el siglo XIX Era tan romántico Se estaban encontrando Tantas cosas Que si Lehmann Había encontrado Troya Todos le tomaban por loco Pero encontró Encontró Troya Evans Había dado Con los palacios Talasocráticos En Creta El siglo XIX Era esplendoroso Era el momento dulce Para la arqueología Y Sultan Quería encontrar El último El Dorado En Europa Quería encontrar Tartesos Dedicó su vida A estudiar A estos pueblos Y quiso Localizar Tartesos Soñaba Con la entrega De una gran medalla A cargo de nuestro Rey Alfonso XIII Y entre el año 1923 y el 25 Estuvo excavando En el Coto de Ñana Resultados Dudosos No consiguió Nada Desesperado Aún así Escribió un libro Afirmando Que Tartesos Era la plantidad Pero nada Encontró Sin cambio En esos años 20 Se empezaron a encontrar Los primeros tesoros Tartesios Ya pudimos Hacer de Tartesos Algo tangible Y hay muchos tesoros Y todavía Los que queda por encontrar En el cortijo De Ébora En Cádiz Se encontró Un tesoro Consistente En 93 piezas 93 piezas De oro puro Oro Plata Piedras preciosas 93 piezas En el año 1958 En una aldea Cercana a Sevilla Llamada Carambolo El Carambolo Se encuentra un tesoro De más de 3 kilos 3 kilos de oro puro Piezas Brazaletes Cinturones Más Más valor Artístico Que Crematístico Pero desde luego Tartesos Tiene que dar Todavía muchas sorpresas Como os digo Posiblemente Hay 500 asentamientos Esperando ser encontrados Por los arqueólogos Ahí descubriremos Muchas cosas Descubriremos Sobre todo Arte oriental El fruto del comercio Con los fenicios Descubriremos Muchísimas cosas Estrabón dijo Que los turretanos Eran los herederos Los herederos De Tartesios Los turretanos Eran Dice Estrabón La tribu íbera Más culta Tenían una escritura Senisilábica Y desde luego Indestifable No No se ha logrado Descifrar todavía El enigma De los turretanos El enigma De aquella lengua De aquel De aquel escrito Seguimos fascinados Por Tartesos Y seguro Seguro que algún día Lo descubriremos Y cuando lo descubramos Aquí te lo contaremos La historia De Tartesos Y sus reyes Semillagendarios Sus historias De como terminaron Poco sabemos Pero del sueño De la ilusión Que inculcaron En todos los arqueólogos Del mundo De eso si hemos dado fe Todavía Seguimos explorando La rosa de los vientos Con Juan Antonio Cebrián En Onda Cero La rosa de los vientos